Información en vivo desde Chiclayo. Seis municipalidades de la región Lambayeque no ejecutaron gastos de los presupuestos otorgados para atender a la población afectada por las lluvias ocasionadas por el ciclón Yaco. Escuchemos las declaraciones del ingeniero Tomás Tello, gerente regional de control de Lambayeque. ...de los soles que recibieron con él. Habiéndose emitido el último decreto en mayo del presente año, donde prorrogaron por algunos días adicionales la emergencia en estrictos en realidad de Lambayeque. Sacaron de esa prórroga alguna de ellas. Y respecto de estas, Contraloría ha verificado el grado de avance que tienen en la ejecución del gasto, sobre todo de las cifras de los soles que recibieron con el decreto de urgencia. Lo que hemos verificado es comparar lo que ellos habían registrado en el SIMPAD, o sea, respecto a todos los daños que habían sufrido y que debían ser superados o sanados, para respecto de las cifras que habían recibido si estos habían sido ejecutados para poder rehabilitar esas vías, todo el letargo y la demora y la falta de una gestión oportuna para ejecutar el gasto y recuperar todo el daño que han sufrido por el YACU y que sus mismos funcionarios han registrado en el SIMPAD. Porque la municipalidad, a pesar de haber reportado que tenía necesidades de ser atendidas y tener el presupuesto que les llegó a través del 009-2023, no lo han ejecutado a la fecha. Sobre todo la de Cañaris, como nos indica la nueva zona altondina, que ha sido una de las más afectadas. Que fue una de las que tuvo zonas aisladas y como vas a ver en los informes, es la que ha recibido de estas seis municipalidades, ha recibido más de un millón de soles de transferencia. Las otras estamos hablando en promedio de 100 mil soles, que fueron muchas distritales que recibieron ese monto. Estas fueron las declaraciones del funcionario quien detalló que estas seis municipalidades serían la de Cañaris, Manuel Antonio Mezones Muro, Santa Rosa, Puerto Eten, Pixi y Nueva Arica. Para éxitos informa Noelibra Camonte en Chiclayo 98.9 de la FM.